El consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. En un contexto en el que las elecciones se realizan en un ambiente de desánimo, diría yo, de decepción, que se traduce en la instalación tardía de casillas y en el relevo que los ciudadanos han tenido que hacer de quienes estaban nombrados como directivos de las mesas, pues es penoso realmente traer este discurso de inventar incidentes que solo confunden. Yo no sé si es cierto o no la repartición de preservativos por parte del PAN. Qué malo si lo están realizando ahora, pero qué bueno que lo realicen porque ya es hora de que nos apartemos de ese conservadurismo. Yo estoy a favor del uso del condón. Ya es hora de que el PAN promueva el uso de los preservativos como una forma fundamental de respeto a las personas. Obviamente se trata de una operación embustera del Partido Verde. Por supuesto que Borburda cae por sí sola. Es la embustera operación que a lo largo de este proceso electoral han llevado a cabo. El partido que ve la paja en el ojo ajeno y no la miga en el propio. El partido de la contumacia ilegal, de la impudicia como partido y como actor electoral. Desafiaron a la autoridad electoral como nadie. Burlaron a la legislación electoral como nadie en este proceso. El INE llegó tarde a sancionar la conducta provocadora permanente del Partido Verde. Sólo le impuso multas que no las disuadieron, que no los inhibieron a seguir burlando la ley. Todavía ayer y hoy usan las redes sociales en una campaña absolutamente documentada, por sistemática articulada, por concatenada, donde principales actores de la empresa Televisa, la empresa que realmente es la propietaria del Partido Verde, han lanzado a sus artistas y actores en una violación de la legislación electoral para llamar a votar por ese partido. Hoy mismo han llegado a tal extremo que no se tocan la dignidad de como país. ha llegado a utilizar la Selección Nacional. Y el director técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, ha lanzado tweets para llamar a votar por los verdes. Es una vergüenza que ahora se quejen los del Partido Verde de campaña negra, de campaña sucia, cuando han sido ellos precisamente los que una y otra vez han violentado la ley. Esta autoridad fue omisa al principio de esta conducta. Llegó tarde a imponer sanciones y llevó un daño irreparable a la equidad de la contienda, a la equidad de la contienda electoral. Está acreditado incluso por el dicho de uno de esos actores que fue contratado o que pretendió ser contratado la campaña de promoción fuera del tiempo electoral. Esta autoridad tiene que hacerse cargo del desafío institucional, del desafío que ha lanzado el Partido Verde en este día, en este preciso día, en el que se lleva a cabo la jornada electoral. Los incidentes de violencia, las amenazas de boicot o sabotaje, como aquí se ha dicho, qué bueno que se han superado en la mayoría de los casos y que se han podido instalar las casillas electorales en el país, ya un gran porcentaje, que lamentablemente que haya habido el retraso. Lo que no puede escapar de eso que hemos llamado esta conducta grave y sistemática de violación de la ley es lo que acontece hoy mismo en redes y de lo cual el Instituto Nacional Electoral debe hacerse cargo. Yo comenté al principio, esta mañana que fui a votarlo, cómo se podía poner en riesgo no solamente a las instituciones electorales sino también, por ejemplo, al equipo de fútbol. Y cómo se podía usar al equipo de fútbol. Pero llega a tal nivel el desafío institucional que hasta eso han arriesgado. Un elemento que cohesiona de alguna manera la sociedad mexicana que es transversal a partidos políticos, a preferencias ideológicas. Cómo ha sido arriesgado innecesariamente hoy en una conducta que ya no reconoce ningún límite, que ya no reconoce ningún criterio de respeto por la ley. Cómo se puede arriesgar innecesariamente incluso la armonía en un terreno como ese. Hace algunas semanas cuando el representante del PAN Francisco Garate señalaba que sobreponer el día de la jornada electoral el partido de fútbol tenía un propósito distractor. Aquí muchos hicieron casi mofa, casi burla de ese señalamiento. pero hoy el propio director técnico de la selección ni más ni menos que su propio director técnico confirmó para qué sobrepusieron el día de hoy a la jornada electoral el partido de fútbol. La autoridad no quiso hacerse cargo de ese señalamiento y se ha introducido en plena jornada electoral un elemento de la mayor inequidad. Creo que habrá que hacer una seria reflexión realmente sobre lo que ha pasado en este proceso electoral y la forma en que la autoridad ha actuado frente a esta contumaz conducta de ilegalidad de desafío de provocación a la ley. Con el mayor respeto pero con la mayor firmeza debe abrirse un espacio de reflexión entre consejeros representantes de partidos y consejeros legislativos de lo que este día y esta jornada nos enseña a todos en términos del contexto en el que se produce pero también del desafío que se ha lanzado desde el mismo sistema de partidos a la ilegalidad y autenticidad del proceso electoral. Por su atención muchas gracias señor presidente. Gracias senador. ¿Alguna otra intervención?